Afician este programa Jorge Loina, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, Piso 2, Rosario, teléfono 3415415940, Hotel Euskadi, 3 de febrero, 1253, teléfono 3414213561, contacto arroba hoteleseuskadi.com.ar Proalco Sociedad Anónima, construcciones e inmobiliarias, Junín 6508, Barrandegui, negocios inmobiliarios y estudios de arquitectura, www.barrandegui.com.ar, contacto arroba barrandegui.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el lugar. Egunon, ser modus. Nuevamente al aire, con palabra de Vasco, la voz oficial del Nuestro Centro Vasco, Sat Pirabat, de Rosario. Quien conduce este programa, Luis María Barrandegui, acompañado hoy por Luisa Churuca. Hola Luisa. Buen día, queridos oyentes. Y Cristina Reyes. Buenas tardes oyentes. Bien, estamos con un cartón completo. Les comunico a ustedes que estamos saliendo al aire por AM Libertad, mi 90 kilohertz, y por internet podrán seguirla por www.amlibertad y www.saspirabat.com. Invitamos a socios, amigos y simpatizantes de temas relacionados con los vascos a acompañarnos haciéndonos llegar sus consultas, inquietudes, sugerencias y o comentarios a nuestras líneas habilitadas a tal fin, que son el 0341-558-1090 y 341-558-1091, anteponiendo el código 54 a aquellos que desean comunicarse con nosotros del exterior. Correo electrónico de Palabra de Vasco es palabradevasco.saspirabat.com. Seguiremos siempre transmitiendo para la comunidad vasca de Rosario y su región, como siempre con reportajes a figuras políticas de Eucadi, notas de interés o de la marcha de Eucalicea, buena música vasca y todo cuanto pudiese interesar a los vascos y amigos. Le escribimos a ustedes que nuestra Secretaría está ubicada en calle Entre Ríos 12 y 1 y atiende con el horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Teléfono 421-7670. Nuestro técnico operador, Eduardo Ofer. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias. Bien. Bueno, vamos a dar ya comienzo con este nuevo programa, donde tenemos bastantes crónicas que hemos hecho, entrevistas que tenemos, y vamos a empezar con algo que va a llenar la ciudad en esta semana y el sábado da comienzo. Les hablo del 38 Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades. Del 11 al 20 de noviembre. Otra vez el Parque Nacional de la Bandera se vestirá de fiesta, albergando al máximo acontecimiento cultural de Rosario. Tras dos años en que la pandemia impuso restricciones y condicionó la presenciabilidad, las colectividades recordarán su protagonismo para darle rienda suelta al tradicional festejo que marca un hito en la ciudad desde hace casi cuatro décadas. Durante diez días, la fiesta más importante y convocante de la ciudad volverá a poner en valor el acervo cultural de las instituciones que participan de la tradicional celebración. Se espera que más de un millón de personas disfruten tanto de la gran oferta gastronómica como de los shows artísticos, las muestras culturales y los productos artesanales. El regreso de colectividades de modo presencial es sinónimo de que nuevamente las banderas de las instituciones y países convivan en el parque en un episodio donde el sentido de pertenencia se posiciona en el centro de la escena. Esta tradicional postal, la antesala del Mundial de Fútbol de Qatar, una cita donde por excelencia las banderas ocupan la escena. Durante el transcurso de esta audición vamos a tener una entrevista con alguien de que está verdaderamente desde temprano, es decir, desde el comienzo de este movimiento en la parte logística de la carpa que el Centro Vasco tiene instalada en el Parque Nacional de la Bandera. Más adelante estaremos conectados con él, que nos explicará bien, 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 todo lo concerniente a cómo se va desarrollando todo esto que nos va a llenar la verdad de entusiasmo. Yo les comento que hoy pasé, hice una pasadita por el Parque Nacional de la Bandera para ubicar donde estaba la carpa nuestra, pero es tanto el movimiento que hay de todas las colectividades que están armando ya sus carpas, sus escenarios, que es imposible andar y bajarse para ver cómo se está desarrollando esto. Bueno, cuando tengamos a nuestro amigo Ben Díaz, la cual ya lo contacté hoy cuando hice la pasada, él me indicará a qué hora puede estar un poco más desocupado porque verdaderamente estaba muy abocado en la tarea del armado de la carpa. Mientras tanto, vamos a ir conversando de otras cositas que tengo, ahí comentándole, el grupo Navarro Lendacaris Muertos abre hoy en Medellín una breve gira por Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Vuelve a Latinoamérica el grupo Pum, formado en Pamplona, que inicia este viernes la localidad colombiana de Medellín, una gira del 4 al 12 de noviembre por diferentes escenarios de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. En los conciertos de Bogotá, Quito y Buenos Aires estarán acompañados por la banda del Scat Put, Scat Put y está previsto que actúen frente a 30.000 personas. La formación está considerada como uno de los grupos Pum, referenciales de la península ibérica. En Buenos Aires estarán el 12 de noviembre en el Estadio de Gimnasia de Grima de Buenos Aires. Luisa, Luisa Churruca. Sí, bueno, yo voy a hablar, voy a hacer una recordación del aniversario de Bakume. Hace 84 años, un 5 de noviembre de 1938, un grupo de Bakume, o sea, mujeres, con muchas ganas de trabajar y dar a conocer las tradiciones de la cultura vasca, crearon en Bakume Versailles Basca, Asociación de Mujeres Vascas, por muchos años más, con la intención de seguir siempre adelante, aportando ideas y esfuerzos a nuestra sociedad. Ahorrea, Gimnasia. Bueno, la verdad que ayer, hablando con Maite, me pasó una de las tantas actividades que se van a desarrollar en la carpa del Centro Vasco. Y bueno, arranca el día 11, yo lo voy a ir comentando, el día 11 de noviembre, a las 19 horas, se inicia con la Orrescu. Es la Orrescu, un saludo vasco en la cual se va a ir realizando todos los días, todos los días, a las 19 horas, mientras dure la colectividad. Perdón, pero eso va a ser el escenario... No, el escenario nuestro, porque el Centro Vasco tiene un escenario que quiero que comparte no sé con quién. Por eso lo vamos a hablar con Rodrigo, que nos cuente. A las 19 y 30 habrá clases de eukera, chiquis, mus, y... Algo más que me pusieron acá que... Sí, no, no, la verdad que bueno. A las 20 horas, actor, actor, tamborrada... Son distintos bailes. Por eso, van a ir desplegando distintos bailes a través del horario en que se va desarrollando... Y los distintos días, por supuesto. Y los distintos días, por eso. Esto es un plan, me mandaron ayer, tentativo, donde están los días y horas en que se va a desarrollar todo esto. Les voy a repetir, es para darle movimiento a todo eso que ha plantado el Centro Vasco, para tratar de que la colectividad viva al máximo lo que van desarrollando. Luisa, seguís. Bueno, yo voy a comentar algo del Centro Colegial de La Plata. Este centro tendrá selección oficial de surf y de paleta. Por primera vez, será posible la participación directa de las federaciones vascas en competiciones internacionales. Una gran noticia para el deporte vasco. Un primer paso hacia la oficialidad de las elecciones deportivas vascas. Bueno, por ahora, con respecto a esto, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus recuerdos, tus raíces La familia, lo que vives La cultura, los amigos No importa donde vivas No importa lo lejos que seas Si vives en Euskadi Euskadi vive en ti 8 de septiembre Día de la diáspora vasca Euskadi vive en ti Bien, en la audición pasada Comencé yo con un tema sobre Eucalerría, país vasco La utilización de la forma Eucalerría Continuando con eso Con lo que yo le fui relatando El martes pasado Sigo diciéndole que Desde los primeros textos Largos en lengua vasca A partir del siglo XVI Aunque ya en aquella época No existía una unidad Política Y los vascos se encontraban Divididos entre los reinos De Francia y España A uno y otro lado de los Pirineos Nos encontramos con alusiones A Euskaderría Lo que denota el uso generalizado De este término entre los Euskaldunak Vascos Para designar a la tierra En la que vivían El hecho de estar generalizado Su uso en toda la vascofonía Nos indica que este término Se extendió entre los vascos A partir del declive Del imperio romano En la segunda mitad Del siglo III Después de Cristo En que empezó Un reforzamiento Del mestizaje De las tribus vascas Con una mayor Intercomunicación Entre las distintas tierras De habla vasca Y con un Y con una fuerte Autonomía política Del conjunto Respecto a la administración Imperial Esa autonomía Y cohesión De la población vasca No haría sino Aumentar Bajo el liderazgo De los vascones De Navarra Con la llegada De las tribus Germánicas De los visigodos Y francos A partir De Del año 400 Que trajo Consigo La culminación Del desarrollo De la euskera Común Para todos Los vascos Esta extensión Del término Euskal Herria No puede proceder A Del posterior Unión De los vascos A través del reino De Pamplona Najera Y después Del de Navarra Dado que Lo más lógico Es que en vez De Euskal Herria Se hubiera extendido En término Nafarroa Forma vasca medieval Para denominar A Navarra Para designar A la tierra De los vascos El término Irunía Pamplona Nunca podría Haberse extendido Ya que Desde los comienzos De este reino En el siglo IX En cualquier escrito europeo A sus habitantes Se le llamaba Navarros Y a su reino Navarra Aunque oficialmente Se llamara Primero Reino de Pamplona Y posteriormente Reino de Pamplona Najera Siglo X Basta que finalmente En el siglo XII Tomara ya como oficial La denominación De Navarra Por lo tanto El término Euskal Herria No es más Que la forma Vasca De designar Lo que en latín Fue denominado Como Vasconia Una denominación Que perduró Entre los vascos Durante siglos Aunque El ducado De Vasco Ni había quedado Muy alejado En el tiempo La primera alusión Escrita A Euskal Herria La encontramos Mil años después Del surgimiento De la euquera Lengua común En una colección De versos Cantares Y lances De amor Escritos Entre los años 1564 Y 1567 Por el alavés Juan Pérez De la Zarraga Señor De la Torre De la Rea Unos escritos Realizados Durante sus viajes Entre Alaba Y su lugar de trabajo La corte española En un manuscrito Se encuentra Tres veces El término Escal Herria Que es la forma Euskal Herria Adaptada Al dialecto Occidental O vizcaíno Al lado En su zona Como yo les dije Esto es muy extenso Voy a dejar aquí Y el martes que viene Continuaré Con Algo Para que ustedes Se sigan ilustrando Sobre esto Muy interesante Que empezó El Marte pasado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! La familia, lo que vive La cultura, los amigos No importa donde vivas No importa lo lejos que estés Si vives en Euskadi Euskadi vive en ti 8 de septiembre Día de la diáspora vasca Euskadi vive en ti El fin de noviembre O sea, dentro de poquitos días Se celebrará en nuestro país El Día de la Tradición Fecha que fue elegida En conmemoración del nacimiento Del poeta José Hernández Autor del libro Martín Fierro Relatos en forma de verso La tradición es el conjunto De costumbres que suelen transmitirse De generación en generación La tradición de una nación Suele incluir Su cultura popular De gran acervo de música Comidas Juegos Actividades Y muchas otras costumbres De cada región del país Las tradiciones más populares De nuestro país son El tambo El asado con amigos El fútbol Compartir el mate Y las empanadas Que pueden ser fritas O alornos Nada Qué bien, Luisa Voy a agregar algo A lo que vos estás contando Por supuesto La verdad que yo no sé Si vivió O nació Porque De chico Yo nací En Rioja y Buenos Aires En la calle Buenos Aires Entre Rioja y Córdoba Había una vieja casona Que tenía una placa Lo que no recuerdo bien Si decía Que nació O vivió José Hernández ¿En dónde? Calle Buenos Aires Entre Rioja Entre Rioja y Córdoba Buscá en todo caso Porque yo me acuerdo De la placa de bronce Que había Siempre que íbamos nosotros A la catedral O íbamos A lo que iba a ser El monumento a la bandera Porque yo Siempre recuerdo Que conocí Cuando todavía No había empezado A construirse el monumento Porque íbamos a jugar A la plaza de Mayo O al parque Belgrano Y leíamos Esa placa de bronce Que decía Le voy a repetir O aquí nació O aquí vivió José Hernández Esto me traigo A colación Luisa De lo que vos estabas diciendo De El día de la tradición Se arranca Con la fecha De José Hernández Bien Vamos a seguir Con otro poquito De música Que nos va a hacer Escuchar a nuestro amigo El día de la tradición A periodo de un oyente que nos acaba de decir que quiere escuchar todo el pericón nacional. Esto se le va a preguntar a nuestros amigos, a ver si nos pueden hacer explicar para matizar un poquito esta hermosa audición de palabras. Gracias por ver el video. 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 Y hasta el video. Ese es el video. y el video. Gracias por ver 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 el video. tenemos en el video. y 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 el video. escocesa en el idioma originario de esos tres países y después para tocar música sobre todo escocesa escocia no tiene una colectividad acá por ende bien en eso a fe de buenos aires bueno los gaiteros y a su vez las danzas irlandesas van a estar presentes con la música de ellos porque la música escocesa también tiene una rama una rama irlandesa que pueda hacer eso también con lo cual vamos a juntar toda esa mixtura cultural para mostrar en nuestro escenario de de colectividad en nuestra carpa bueno buenísimo luisa te quiero hacer una pregunta hola fernando la luis hecho rucán o recién dijiste que habrá haber un espacio para los chiquis verdad que van a hablar van a contar cuentos y que va a estar a cargo de todo eso bueno está varias personas pero un poco la referen la referente de lo que es la comisión directiva es maite no 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 pero yo me estoy refiriendo como dijiste de costar cuentos y esas cosas pensé que los cuentos iban a ser de euskera o no el espacio de para los chiquis es adiós va a haber otras personas además de maite lección y que es la encargada va a estar en el día peste y etcétera que están en esta parte de lo que es fue cuenta de cuentos pero no solamente eso sino ver algunas algunos juegos en espera con colores etcétera que está el área digamos de chiquis pero va a haber varias personas no solamente no va a solamente estar maite no no pensé que a lo mejor podría estar vos o puede estar este la María Alejandra contándole cuentos en euskera por eso te preguntaba a ver quién va a estar al mando de eso pero o sea que nada que ver entonces eso para los chicos el euskera si como te decía luisa va a ver juegos que tienen que ver con el euskera y que nosotros vamos es un área cultural que vamos a estar todos juntos pero va a haber gente ahí que le pueda dar juegos a los chiquis que tengan que ver con el euskera no es que no tengan nada que ver con el euskera bueno perfecto era eso solamente gracias bueno mucho éxito nos estamos viendo y bueno esto vamos a seguir promocionando el encuentro del día 19 que me parece que es muy importante no porque ya en otras oportunidades lo hemos hecho con estas colectividades y entonces desearte lo mejor y nos estamos viendo por mi parte muchísimas gracias yo me voy a agregar un par de cosas que con toda esta cuestión de organización me olvidé de remarcarlas que bueno que obviamente que es importante volver a encontrarnos con nuestros amigos de varios países bueno que estamos en una misma causa en una misma causa no es cierto pero más allá de que nosotros vamos a tener imágenes de todo el país vasco yo siempre digo que el país estamos divididos en tres partes como un auto vasca como es la foral de navarra y el país vasco norte ni para darle en lo que hoy es francia pero vamos a mostrar imágenes vamos a llevar un televisor vamos a mostrar imágenes de todo el país y vamos a tener un código QR que eso realmente también es novedoso porque es lo que se usa ahora para que toda la gente se pueda llevar toda la información acerca del país vasco del turismo de la cultura y de esa y vuelvo a insistir y vuelvo a insistir de cultura y turismo de las tres partes del país de la victoria de todo bueno muchísimas gracias es que ricasco y nos estamos viendo entonces en la fiesta de colectividades bueno Fernando bueno Fernando yo te agradezco tu participación y espero que estemos siempre y estés contando todas estas cosas lindas que estamos pasando gracias por todo bueno Fernando muchísimas gracias y nos veremos estos días agudo bueno agudo agudo bueno hay una cosa que quería contarles yo a ustedes y se la debo al investigador Eduardo que bastante está colaborando con nosotros y es sobre lo que yo les contaba a ustedes de Escosa Hernández la parte de la obra cumbre de la literatura nacional surgió de la pluma de Hernández que ocupaba una casa como yo les conté en la hoy calle Buenos Aires una de las más antiguas de Rosario así la testimonia testimonial la placa que lo recuerda colocada sobre la fachada del edificio del departamento número 880 como un homenaje tributado por el colegio de procuradores en el año 1987 se hace constar que en el año 1871 la numeración citada correspondía al número 52 y quiero decirle más si puedo y lo puedo agrandar un poco para que les voy a leer lo que decía la placa la placa decía en este lugar vivió el procurador José Hernández durante el año 1871 estaba señalada con el número, como les dije, el número 32 y en el que escribió parte, parte del Martín Fierro editado en 1872 homenaje del colegio de procuradores de Rosario fíjese que, yo se lo comentaba, me acordaba de mi juventud pero bueno, acá gracias a Eduardo que investiga también y me hizo llegar esto, gracias, gracias a Eduardo nos vamos guiando despacio si, si, me piden los amantes del fútbol debo decirle que la jornada 13 el Girona le venció al Atlético 2 a 1 el Osasuna derrotó de visitante al Celta 2 a 1 y la Real Sociedad empató 1 a 1 con el Valencia la próxima jornada tenemos el miércoles jugará el Atlético con el Valladolid Osasuna con el Barcelona y después tendremos Sevilla con la Real Sociedad sala de posiciones nuestros equipos están 8, 9, están en el puesto 5, 6, 7 puntea el Barcelona con 34 Madrid 32, Atlético de Madrid 24 el Betis 24 y luego viene el Osasuna con 23 la Real Sociedad con 23 y el Atlético de Bilbao con 21 nada más por hoy vamos a ir retirándonos Luisa hasta el próximo martes queridos oyentes hasta el próximo martes queridos amigos los espero a ustedes el martes en nuestra próxima edición de Palabra de Vasco gracias por habernos escuchado es que recargo auspiciaron este programa Jorge Loina Sociedad Anónima Broker de Seguros Córdoba 1464 Piso 2 Rosario Teléfono 3415 415940 Hotel Euskadi 3 de Febrero 1253 Teléfono 3414 213561 Contacto arroba hoteleseuskadi punto com punto ar Proalco Sociedad Anónima Construcciones e Inmobiliaria Junín 6508 Barrandegui Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura www.barrandegui punto com punto ar Contacto arroba barrandegui punto com punto ar www.ascar punto com punto ar todo para el lugar